Buenos días, soy Lidia Georgieva y estas son las noticias de hoy desde nuestro portal de noticias en Varna. Empezamos con un descubrimiento científico sobre cómo las plantas responden a la sombra. Las plantas necesitan luz para sobrevivir, por lo que la capacidad para sobrepasar la sombra de sus vecinos se convierte en una prioridad para ellas. Para conseguirlo, las plantas están equipadas con sensores de luz especiales capaces de detectar la disminución de luz roja y azul, lo que les permite distinguir entre una nube pasajera y otras plantas que compiten con ellas por la luz del sol. Los científicos han descubierto que cuando la luz azul escasea, la planta sabe que la sombra procede de plantas rivales y empieza a acelerar su propio crecimiento, activando genes que promueven el crecimiento celular. Este mecanismo y su manipulación podrían ser una excelente herramienta para mejorar la productividad de los cultivos. Para lograr este descubrimiento, el equipo experimentó con las pequeñas plantas con flores Arabidopsis que fueron colocadas en una habitación con luz controlada, donde la luz azul podía manipularse y observaron la tasa de crecimiento de los tallos en diferentes condiciones de luz azul. Los científicos creen que este mecanismo de crecimiento que permite a las plantas evitar la sombra podría también servirles para ayudar a los cultivos a lidiar mejor con los cambios de temperatura. Esto es increíblemente importante para los agricultores en este planeta cada vez más caliente. La segunda noticia está relacionada con el aceite de oliva, cuyo consumo global sigue tendencias contradictorias. Mientras que en Europa cae en picado debido a la subida de los precios y la rigidez de los proveedores, el consumo de aceite de oliva en los mercados de Norteamérica y Asia-Pacífico se espera que crezca considerablemente en los próximos años. Sin embargo, la producción global de aceite de oliva ha caído hasta 2,4 millones de toneladas, alrededor de 450 mil toneladas menos de lo que se consumió a nivel mundial durante la campaña 2014-2015. En la Unión Europea, la región productora de aceite de oliva, por excelencia a nivel mundial, la producción cayó un 42%, resultado de pobres cosechas debidas a un clima adverso, cosechas tardías y plagas. España, el mayor productor y exportador de aceite de oliva del mundo, es el más vulnerable a estos problemas. España mantuvo una fuerte exportación en 2014-2015, agotando su stock de aceite de oliva e incluso importándolo de Túnez y Marruecos, lo que ha provocado que el país esté afrontando, en la actualidad, una bajada de stocks sin precedentes. Sin embargo, el Consejo Oleícola Internacional estima que la producción de aceite de oliva aumentará en un 22% durante la campaña de 2015-2016, con países como España, Italia, Grecia y Portugal, que esperan mayores cosechas, mientras que otros como Turquía, Túnez, Israel, Líbano o Albania, experimentarán una caída en la producción. Terminamos con un nuevo invento, un polímero antibacteriano llamado Sunny Polymers. La compañía holandesa de nueva creación, Parks Plastics, ha inventado una solución para crear bandejas antibacterianas para carnes, pollo y pescado, que no contienen ningún elemento dañino, ya que se utiliza el óleo elemento natural del zinc, el cual es esencial para el adecuado funcionamiento del cuerpo humano. El zinc es incorporado de forma segura dentro del propio material, lo que significa que no puede ni salir del material ni deteriorarse. Hasta ahora, las empresas de embalaje han combatido los microbios con plata o nanoplata, ambas consideradas tóxicas. Las nanopartículas son particularmente peligrosas, ya que pueden liberarse fácilmente y ser inhaladas y digeridas por los seres humanos. El zinc impide que las células bacterianas se multipliquen, lo que conduce finalmente a la muerte celular. Por este motivo, en la superficie del envase Sanipolimers se encontró un 93-97% menos de bacterias 24 horas más tarde, comparándolo con un envase convencional. Este planteamiento antibacteriano del embalaje será utilizado a escala comercial por la empresa turca Herze Ambalaj, que es el mayor productor de envases de espuma de poliestireno para comida en Turquía, fabricando alrededor de 15 millones de bandejas alimentarias al día. Estas han sido las noticias de hoy. Si quieren saber más, visiten nuestra página web www.itglob.es. Que tengan un buen día.